hola bienvenidos a un nuevo tutorial de manualidades para todos hoy les voy a mostrar cómo hacer un simpático títere de perro con calcetín hay una lista de materiales y un enlace para bajar los patrones abajo en la descripción del vídeo no olvides dejar tu like comentar y suscribirte a mi canal vamos a comenzar marcando el molde con forma de óvalo sobre el cartón vamos a marcar también el centro una vez hecho esto lo vamos a recortar vamos a marcar con la tijera o con un lápiz el centro así vamos a poder doblarlo con más facilidad de esta manera y luego le vamos a colocar un trozo de cinta la cinta va a reforzar el doblez y no se va a romper con el uso una vez hecho esto vamos a marcar sobre la goma espuma los dos medios círculos pongan atención que cada uno tiene otro tamaño y los vamos a recortar ahora vamos a colocar pegamento bordeando el óvalo de cartón de esta manera y luego bordeando la circunferencia de la goma espuma una vez que colocamos el pegamento lo vamos a dejar secar una vez que está seco ya lo podemos pegar vamos a ir pegando la goma espuma bordeando la circunferencia del óvalo de cartón una vez que llegamos al final nos va a quedar una especie de bolsillo vamos a hacer lo mismo con el otro lado una vez hecho esto ya nos queda lo que vendría a ser el sistema para abrir cerrar la boca ahora vamos a dar vuelta el calcetín le vamos a recortar la costura de esta manera lo vamos a abrir y podemos apreciar que nos va a quedar una parte un poquito más larga y la otra un poco más corta de esta manera vamos a abrir unos 2 centímetros en las comisuras a los costados y ahora vamos a adherir el sistema anterior para abrir y cerrar la boca esto lo vamos a hacer con pegamento de silicona caliente colocamos el pegamento y vamos a ir uniendo los bordes la parte más larga del calcetín con la parte más larga de la goma espuma y el cartón una vez que hicimos esto en toda la circunferencia del óvalo lo que hicimos fue ubicar la boca dentro del cuerpo del perrito y una vez que llegamos al final vamos a emparejar un poco y con la tijera vamos a recortar los sobrantes ahora vamos a tomar un paño rojo y utilizando el mismo molde del óvalo que utilizamos anteriormente lo vamos a marcar lo recortamos y ésta va a ser la parte interna de la boca lo vamos a adherir con pegamento de silicona caliente en los moldes también tienen una forma de corazón y éste lo vamos a recortar en paño de color negro y lo vamos a adherir en el centro ahora del mismo paño vamos a recortar dos tiritas las cuales vamos a adherir alrededor de las pelotitas de ping pong y nos va a servir como un delineador del ojo luego le podemos colocar para que tenga un párpado de color un paño de en este caso de un color marroncito pero puede ser del color que ustedes deseen una vez que lo adherimos recortamos los sobrantes hacemos lo mismo con las dos pelotitas de ping pong y las adherimos entre sí las vamos a adherir con pegamento de silicona caliente nos quedaría el iris para eso vamos a utilizar paño de color negro un círculo que también lo tienen en los moldes y lo adherimos en el centro cuidando que el triangulito que le sacamos queden para el mismo lado y ahora simplemente lo adherimos sobre el calcetín lo vamos a ubicar en el centro y ya tenemos la carita en la punta de la nariz le vamos a colocar un pompón de color marrón luego con lana realizamos el pelo lo vamos a atar por el centro y lo vamos a recortar de esta manera lo vamos a adherir del nudo del centro donde atamos anteriormente con la lana lo adherimos entre los ojos y un poquito hacia atrás y si es necesario vamos a recortar un poco el cabello nos quedarían las orejitas también para esto tenemos un molde lo vamos a recortar dos veces sobre el paño de color marrón en el centro lo vamos a pegar para darle un pequeño doblez y que tenga un poco de volumen y luego lo adherimos a los costados de los ojos de manera que las orejas caigan hacia abajo una vez hecho esto nos quedaría terminado espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!